Esloras, vas a ver barcos ¿A bordo de qué barco estamos? Bueno, este es un Trento 325 Sakses Hardtop, es un planteo de barco con un gran cockpit, mucha comodidad y una comodidad interior razonable, pero como los barcos más se viven en el exterior, está enfatizado el uso externo del barco, que es lo que hoy día más se busca. Te propongo que hablemos de materiales y técnicas de construcción. Bueno, el barco es un barco realizado en una composición de plástico reforzado, resina poliéster, fibra de vidrio, corema, todos los elementos que son compatibles con las resinas poliéster. Después tiene acabados interiores muy lindos, hechos cuero ecológico, bondeado. Tiene madera natural en el piso, en algunos detalles de los muebles, lustrado. Y bueno, es muy práctico, lavable, higiénico, muy sencillo de usar. ¿Cómo es la disposición interior? Bueno, vos tenés a la proa una cama matrimonial, a continuación viene una dinette con una mesa plegable, libro, y después tiene un baño muy cómodo sobre la banda de estribor, a favor tiene la cocina, y después tiene una conejera o camarote de popa muy cómodo, un metro cuarenta por dos la cama, con buena altura, con buena iluminación exterior, porque tiene dos ventanas laterales, lo cual te da una vista del río. En cuanto a la disposición exterior, ¿qué podemos detallar? Bueno, es un barco que empezando desde la planchada de popa, tenemos una planchada muy grande, cómoda, como hoy es la tendencia. Tenemos una puerta, de ahí sale un asiento doble, o sea, bajás la tapa y ya tenés el asiento armado. Y después en el copit es un clásico planteo en U, y después una timonera que tiene una butaca para cuatro personas, y una escalera moldeada en plástico que te permite pasar a la cubierta de proa, que es bastante plana, y entonces, bueno, a la hora de tomar sol, con unas colchonetas de sol, estás como muy seguro, muy plano. Y después, bueno, el planteo del hardtop, que, bueno, tiene varias cosas, ¿no? O sea, un barco con hardtop tiene otro volumen. Y una cosa muy importante es que a la noche estás iluminando desde arriba con seis luminarias de LED, lo cual genera un ambiente. Un barco con capota no puede lograr eso. Entonces, bueno, es la imagen, pero además es el uso. Está dentro del segmento Sport Cruiser. Es un Sport Cruiser rápido y una navegación marítima y también, digamos, para nuestro Delta. Tiene una V muy profunda de proa y suave hacia la popa, con lo cual el barco navega con poca potencia, consume poco combustible, pero a su vez es muy suave en la ola. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Esta unidad, ¿cómo está motorizada? Este barco tiene un Mercruiser 300 HP, nafta, y en el caso del diésel podemos ir a potencias más bajas. Arrancaríamos en 260 HP y el barco se maneja ahí. Entre 260 y 300 HP serían los rangos de potencia, porque incluso con este motor le genera un equilibrio en el precio del producto final, que es muy bueno, con lo cual la gente se está volcando mucho a la nafta hoy día. Hablemos ahora del equipamiento. ¿Qué es lo que trae y cuáles son los opcionales, fundamentalmente, que puedes llegar a pedir algún potencial cliente? El barco viene equipado con todo, o sea, enumerarlo es muy largo, pero, digamos, todo lo que necesita para lo que es el gobierno de navegación, VHS, Ecosonda, Compras. Después tiene, por supuesto, termotanque de agua fría y caliente dual, o sea, eléctrico con agua en el motor. Tiene malacate eléctrico. Tiene toda la iluminación LED. Tiene televisor, DVD, equipo de música, duchador en el baño, duchador en la popa. Y, normalmente, lo que están pidiendo como accesorios puede ser un grupo electrógeno, un equipo de aire acondicionado, o una calefacción de gasoil tipo Webasto, Web Air Spasher. Música Si te preguntas de gente que está iniciando en la náutica y fundamentalmente en estos tiempos, ¿qué se puede hacer con el barco? Más allá de lo que es el paseo tradicional acá por el Delta. Bueno, el barco es un barco, como te decía antes, puede navegar en el mar, en el río, en nuestro Delta. O sea, no tiene limitaciones en cuanto al tipo de ola con la que se va a encontrar, porque es un barco muy suave en la ola, con lo cual no tiene una limitación. Así que, bueno, es muy versátil. Música 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 Bueno, lo que yo destacaría de este barco es que se navega fácil. O sea, es un barco que tiene un porte, tiene 32 pies y medio, y por lo tanto uno dice, bueno, es un barco grande, hay que saber, hay que tener experiencia. Bueno, este barco se maneja fácil, es un casco que navega solo bien, entonces no hay que estar corrigiendo, no es un barco que tenés que tener cuidado con el trim, con los flaps, ni con nada. Es un barco sencillo, hay barcos que tienen su vuelta para navegarlos. Este no, este es un barco muy estable, sencillo, nunca te va a dar un miedo, porque entraste en una ola, el barco se corbó mal, a veces pasa, bueno, con este barco no pasa. Música 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 ComunidadNautica.com, sumate, sé parte de este mundo. La versión 2020 del Trento 325 Sakses Hardtop presenta un diseño renovado, el confort de siempre y el alto rendimiento en un Sport Cruiser al cual no le falta nada. Este modelo integra la línea vanguardista de los Sakses y estas son sus principales características. Eslora 9,80 m, manga 3,15 m, puntal 1,80 m, calado del casco 70 cm, potencia admisible 260 a 300 HP en diésel y 350 a 400 HP en nafta, combustible 400 litros, agua potable 160 litros, habilitación 10 personas. Tiene un diseño exterior actual, con muchas aristas, elegantemente deportivo, donde lo primero que salta a la vista, el Hardtop, está integrado armoniosamente al conjunto y teniendo este componente, una rigidez destacable. El cockpit, pensado para una buena estancia al aire libre, dispone de múltiples comodidades y accesorios. Desde una mesa estivable bajo cubierta, una conservadora bajo el asiento trasero, hasta el funcional asiento de popa sobre una planchada de 3 m2. El puesto de mando, cómodo como pocos, tiene completo instrumental y equipamiento acorde a un producto de alta gama. La protección del parabrisas, como la visibilidad exterior, son inmejorables. El cómodo acceso por popa tiene dimensiones propias de esloras mucho mayores. El interior es invitante en función de sus comodidades, altura, equipamiento, luminosidad y la paleta cromática utilizada en sus revestimientos. Esta unidad está equipada con un Mercruiser V8 de 300 HP de potencia, un motor americano de 6.2 litros y con un peso de 391 kilogramos. La transmisión es mediante pata Bravo 3. En la prueba de navegación, pudimos sentir la eficiencia de este nuevo fondo de Trento con el que su buen desempeño se manifiesta en una rápida y suave salida a planeo. Buena actitud de navegación, excelente respuesta en maniobras exigidas y un muy suave corte de ola. Estos son los datos registrados por el GPS. A 3.500 RPM desarrolló una velocidad crucero de 28 nudos. A 4.500 RPM promedió una velocidad máxima de 40 nudos. El consumo estimado a 3.500 vueltas está en el orden de los 30 litros hora. Para finalizar, podemos concluir que el Trento 325 Success Heart Top es un crucero muy atractivo, por su diseño, habitabilidad y condiciones de navegación.